¿Qué tal amigos? Bueno, informe final de la policía. Mantienen con respecto a Daniel Sancho la pena de muerte, con lo cual es verdad que hay un vídeo, hablan de un vídeo íntimo, sexual, en el que Edwin Arriete y Daniel Sancho ahí se verían en ese presunto vídeo, se verían las coacciones y amenazas tanto a él como a su familia. No sé si eso al final puede ser un atenuante, si es verdad que en ese vídeo dice a las claras o se ve a las claras las coacciones y amenazas en ese vídeo, en plan que se estuvieran grabando y le dice o vienes aquí y me haces esto o mato a tu familia. Yo que sé hasta qué punto. Insisto, de todos modos, con respecto a Tailandia lo tenemos claro, al menos nos lo dejó claro el periodista Luis Garrido que vive en Tailandia y conoce a pie juntilla ya no solo las leyes de allí y las normas, sino que tienen el hecho que ha matado a una persona, tienen la confesión de Daniel Sancho y allí el atenuante de amenazas, de psicología, si se sentía mal, si estaba medicado, eso allí no es un atenuante. Con lo cual entiendo que la defensa de García Monte, que por ahora nos sigue sin abogado tailandés, tiene que agarrarse a un clavo ardiendo, evidentemente, pero creo que va a servir de poco e incluso la policía tailandesa, insisto, mantiene esa pena de muerte para Daniel Sancho, que bueno, luego sabéis que puede ser conmutada a cadena perpetua, pero mientras sí, mientras no, por ahora se mantiene la policía tras la investigación en que fue premeditado el hecho de que Daniel Sancho acabara con la vida de Edwin Arrieta. Bueno, la policía de Tailandia mantiene la acusación de asesinato premeditado contra Daniel Sancho. Daniel Sancho podría enfrentarse a la pena de muerte por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, es decir, que ya habría acabado esa investigación. No sé exactamente si hacen 84 días o la han cerrado días antes, pero bueno, más o menos estaría cercano. No obstante, en el informe final de la investigación sobre el asesinato del pasado 2 de agosto del médico colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, el hijo del actor español Rodolfo Sancho, la policía de Tailandia, ha anunciado que mantiene la acusación del asesinato premeditado. Es decir, independientemente de que pueda estar este vídeo y tal, oye, todo para ello parece indicar, por los 20 testigos que tiene, por la videovigilancia, esas cámaras, por lo que compró, por cómo se perpetró el crimen con las mismas herramientas que días antes compra o días antes, días previos al asesinato compra. Evidentemente, todo hace indicar, bueno, ese ticket famoso que también se le olvidó. Y bueno, el texto ha sido entregado este lunes a la Fiscalía. Esto no significa que vaya a ser condenado, pues nada, de muerte. Eso es lo que propone la policía tailandesa. Ya luego los jueces, una vez que empiece el juicio, pues verán qué es lo que hay y dictaminarán una cosa u otra. Y presumiblemente será en enero, ¿vale? Tras realizar una investigación de dos meses, la policía de Pagán, una isla al sur de Tailandia, donde se cometió el crimen, ha acusado a Sancho del asesinato premeditado y ocultación del cuerpo. Como sabéis, solo falta el torso por encontrar, con lo cual han cerrado la investigación. Ya nos lo dijo el forense Borja Moreno, que se podía cerrar perfectamente sin el torso. Es decir, los mismos cargos que se presentaron contra el chef español el pasado 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial e ingresó en prisión provisional. ¿Podría ser condenado a pena de muerte? Fuentes de la Fiscalía de Samui han confirmado la recepción del informe policial por el que Sancho podría ser condenado a pena de muerte. La premeditación es la clave en los juicios del español, ya que en Tailandia está vigente la pena de muerte y sería la máxima pena a la que podrían condenarlo. El hecho de poder demostrar que no fue premeditado es lo que podría salvarlo de la pena de muerte, además de una conmuta que haría solamente el rey. Esas son las dos únicas posibilidades, pero que la premeditación va a ser complicada de negarla, porque al final la videovigilancia está claro que el día antes compra una serie de herramientas que son las que utiliza para acabar con la vida de Dwin Arrieta, presuntamente. ¿Qué pasa? Que es verdad que hay un cuchillo que no utiliza, es verdad que el papel film transparente no lo utiliza, pero eso no significa nada, sino que él a lo mejor vio que con el mini serrucho que compró le era suficiente y el cuchillo no le hizo falta. Igual que el papel film dijo, bueno, en bolsas de plástico él veía que no largaba sangre, hablando en plata, y vio que no era necesario, que era una mucha pérdida de tiempo y estaba agobiado a lo mejor y quiso acabarlo antes posible por quitarse el cadáver de encima. Juicio en dos meses. El juicio contra Daniel Sancho podría celebrarse dentro de dos meses, aunque la fecha no es exacta, porque depende de si la Fiscalía Tailandesa solicita más tiempo para revisar las pruebas y los nuevos datos de las investigaciones. Por su parte, la familia del asesino confeso también había intentado trasladar al joven y que el juicio se le celebrara en España. Sin embargo, la petición fue rechazada y Sancho tendrá que acudir presencialmente a la Corte. De hecho, el juicio se celebrará conforme a las leyes tailandesas y la Fiscalía Española no tiene capacidad de intervenir. Es algo que también se ha estado hablando mucho. Está en Tailandia y una cosa es que haya un tratado, se está hablando de que hay un tratado que una vez pasados varios años se puede pedir, siempre y cuando haya tenido buen comportamiento y haya pasado una serie de años, se puede pedir el traslado, la extradicción a España, pero en un principio pedirlo ya de primeras, cuando ni siquiera ha sido el juicio, pues evidentemente va a ser imposible. Defensa de Daniel Sancho. La defensa de Daniel Sancho pretende utilizar un testimonio de un hombre que había denunciado a Edwin Arrieta por acoso, no sé si recordáis en Antena 3, y reforzar así su argumento de que el médico colombiano cohesionaba al joven español para mantener una relación. La defensa de Daniel Sancho pretende usar este argumento como atenuante y que se reduzca así la condena del hijo de Rodolfo Sancho. No sé hasta qué punto puede atenuar el testimonio de una persona que en su momento es verdad que, es verdad me refiero, es una forma de hablar, de que vamos a imaginar que él pudiera demostrar que es verdad que en su momento hizo lo que también se supone que le hizo a Daniel Sancho, pero estamos hablando de que al final los hechos, insisto, lo que dijo Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia, los hechos son los hechos. Daniel Sancho no ha denunciado nada, con lo cual lo único que hemos visto es que Daniel Sancho acaba con la vida de Edwin Arrieta, presuntamente, premeditadamente, una vez que la policía tailandesa ve y cree conveniente, según los vídeos y los testimonios que el día antes pues se hace con esas herramientas para acabar con el cuerpo, con la vida y el cuerpo de Edwin Arrieta, con lo cual el hecho de que haya este posible, esta persona, de que pueda testificar a favor, o bueno, siendo algo similar de lo que cuenta Daniel Sancho, no sé hasta qué punto puede atenuar porque, insisto, en Tailandia no ven tanto ni el tema psicológico ni el tema de las amenazas, puede justificar una muerte, ¿no? Asimismo, en el informe de la policía de Tailandia también se recoge la asistencia de un vídeo íntimo con el que supuestamente Arrieta amenazaba a Sancho. Al parecer, en el vídeo quedarían reflejadas las coacciones y amenazas con hacerle daño a su familia. Esto creo yo que sería lo único, digo creo yo, cuando digo creo yo me refiero, sobre todo en estos casos graves, me refiero con lo que hemos corroborado tanto con prensa como con los expertos que han venido al canal, ya sea perito judicial, ya sea periodista, ya sea forense, ¿no? El tema de que haya un vídeo en el que se pueda reflejar las coacciones y amenazas sí puede ser, creo yo, un atenuante. Lo único que pasa es que, claro, eso es en España, en Tailandia no sé hasta qué punto, porque al final es lo que os digo e insisto en lo de antes, en lo que nos dijo el periodista que estuvo aquí con nosotros en varias ocasiones, que me decía, es que al final hay un hecho que ha sucedido y ellos tienen al confesor, al hecho, y otra cosa es lo que recalco mucho en los vídeos, es él estaba haciendo la maleta a Edwin Arrieta cuando le dijo que no quería mantener reacciones ni quería continuar nada con él. Daniel le dice eso a Edwin y Edwin hace la maleta. Si Edwin hace la maleta, ¿por qué no dejó que se fuera? O sea, lo lógico era que Edwin se hubiera arrebatado contra él, lo hubiera empujado, le hubiera... ¿Pero qué estás hablando? Pues si en teoría él amenaza y coacciona de esta manera, digo yo que por qué en ese momento no dejó que se fuera si estaba quedando libre, ¿no? Digamos que Edwin estaba haciendo la maleta para irse de aquel bungaló en el que estaban hospedados, ¿no? Entonces no entiendo por qué ahí empezó a pegarle. Entonces por eso os digo que me da a mí que la policía tailandesa, en este caso la justicia tailandesa, no va a ser benévolo con estas... Ni con este vídeo, ni tampoco con el testimonio de este señor que estuvo en Ahora Son Sol, el programa Antena 3, creo que lo tiene bastante complicado y al final, termino los vídeos diciendo lo mismo de siempre, ¿no? Justicia para Edwin Arrieta y su familia, que al final son las personas que más lo van a sufrir, sin duda, ¿no? La familia de Edwin Arrieta, que es la que al final se ha quedado de por vida sin poder ver a su hermano o a su hijo respectivamente, refiriéndome a los padres y a Darlin, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.